Residencia Familiar Estudiantil es un programa que tiene Junaeva hace muchos años y que busca hogares para los chicos. Todos son niños de campo, jóvenes de campo, que se quedan a estudiar en la ciudad y alojan en casas de residencia a cargo de tutoras que se preocupan de las notas, también del tema de entregarles cariño y entregarles un segundo hogar. Tenemos un adelanto de fin de año, un paseo con los chicos de Residencia Familiar Estudiantil de séptimo a tercero medio. Los trajimos al volcán Osorno y en este momento nos encontramos en el Tesqui almorzando, algo rico. En la mañana estuvieron tomando chocolate caliente y durante la tarde con actividades en el volcán. La participación ha sido excelente y igual agradecer a don Hernán Asensio, coordinador extraescolar, que ha sido el encargado del grupo, dio charlas de seguridad a cargo de los muchachos y también le ha entregado mucha información acerca del tema del montañismo. Bueno, es un apoyo que se le dividió a la Residencia Familiar. Estuvimos aquí en el volcán Osorno, a los 1.200 metros de altura. Las condiciones no eran las óptimas, pero nos acomodamos de acuerdo a las condiciones climáticas que tuvimos. Se gestionaron las subidas por las telesillas, el primer tramo, que fueron 650 metros. Se llegó al punto de retorno donde había nieve, así que se trabajó ahí una técnica de subir, y canteando, digamos, hasta cierta altura, y de ahí para que los niños puedan apreciar cómo son las pendientes y, por supuesto, que se trajo dos nylon para que puedan deslizarse. Y lo disfrutaron, pero las condiciones no eran las mejores. La temperatura un poquito baja, nubosidad baja también, y la nieve está bastante blanda, así que los deslizamientos no eran a gran velocidad. Posterior a eso, estamos siendo acogidos aquí en el refugio El Tesqui Club, que es el único refugio que funciona acá a los 1.200 metros de altura, con comida, alojamiento, en fin. Y aquí los niños están disfrutando de un rico almuerzo gracias al apoyo de residencia familiar, ya que ellos tienen los recursos. Bueno, es una experiencia realmente nueva, yo creo que para la mayoría, porque, como se sabe, los chicos de residencia son chicos, la mayoría, de campo. Y, obviamente, muchas veces no tenemos la posibilidad de ir a lugares así tan alejados de donde vivimos. Así que es una experiencia bonita, nueva, la pasamos muy bien. Y sé que mis compañeros también la pasaron genial. ¿Voy a tener la oportunidad de venir? No, no por lo mismo, porque chicos de campo hay pocas posibilidades de ir a otras partes. Lo no sé, cuando uno está en vacaciones, lo más que va, no sé, a Puerto Montt, así, por las mismas condiciones. De la nieve, bueno, tirarme con el... Sí, eso. Sí, y también el paisaje, más que nada el paisaje. Y la sensación de sentir la nieve.